¡Solamente solo! Porque la vida te da oportunidades Ahora te toca a ti, Pumita Para cantarte el Perú y América La gente de Huachua Está presente con nosotros La gente de Provincia, Tatia ¡Salud! Cantamos todos Cantamos todos ahora Borracho, mujeriego Me dice la gente ¡Al fondo! Borracho, mujeriego Me llama la gente Y es que ellos no saben ¿Por qué estoy tomando? Es que ellos no saben La vida que pasé Y es que ellos no saben Por qué estoy tomando Es que ellos no saben La vida que pasó ¡Gloria del Perú! Borracho, mujeriego Me dice la gente Pero ellos no saben de mi vida No saben por qué tomo ¡Cantinero! Dos cervezas, por favor No se atiende, señor Y es muy tarde ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Javier Injali! ¡Una vez cantamos fuerte! Cantamos ahora Borracho, mujeriego Borracho, mujeriego Más fuerte, más fuerte Cantamos todos, a ver ¡Una vez, una vez! Borracho, mujeriego ¡Gloria del Perú! ¡Javier Injali! Y es que ellos no saben Por qué estoy tomando ¡Buena, Luis! Y es que ellos no saben La vida que pasé ¡Hoy a los chidos! Y es que ellos no saben Por qué estoy tomando ¡Achachay! Y es que ellos no saben La vida que pasé ¡A ver! ¿Sí o no? ¿Es la pura verdad? Mis sentimientos Nacen desde el fondo de mi corazón Cuento borrachitos de amor Ahí en esta noche ¡Levántenme los brazos arriba! ¡Nacen en Ikei! ¡Nacen en Chofa! ¡Salud, salud! ¡A Zapata! ¡Yauri! ¡Bundito corazón! ¡Díganme lo que digan! ¡Buena, Borracho! ¡Aquí estoy! ¡Para demostrarte ¡Este talento! ¡Migen maria! ¡Como dice! Borracho, mujeriego, me dice la gente Borracho, mujeriego, me llama la gente Y es que ellos no saben por qué estoy tomando Y es que ellos no saben la vida que pasa Y es que ellos no saben por qué estoy tomando Y es que ellos no saben la vida que pasa Borracho, borrachito, siempre en las cantinas ¡Levante sus botellas! ¡Mi cerveza, mi botella, mujeriego, me llama la gente ¡Sus ratas de cerveza! Borracho, borrachito, siempre en las cantinas ¡¿Qué dijo Salud?! ¡Mi cerveza, mi botella, mi fiel compañera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Famila Mara, Famila Baita, Famila Taife! ¡Famila Malomito! ¡Famila Cristina! ¡Famila Janto, para Jaime Janto, para Raúl ¡Salud, salud! ¡A ti te votaron por mujeriego! ¡Y a ti te votaron, Rolfi! ¡Por mariposa y borracho! ¡Salud por eso! ¿Dónde están los borrachos? ¡Soy borracho, hago lo que quiero! ¡Soy borracho, hago lo que quiero! ¡Soy borracho, hago lo que quiero! ¡Jungo con mi plata! ¡A quién importa! ¡Somos borrachos! ¡Pero buenos muchachos! ¡Claro que sí! ¡Salud, grimo! ¡Salud, salud! ¡Para Isabel, para Walter, para Pablo! ¡Para Chala, para Margarida, Giovanna! ¡Rosa con cariño! ¡Para Alejandra, familia Taifoma! ¡Para la familia Ramos! ¡Para la familia Ramos, Espinosa, Serrano! ¡Somos a la tierra! ¡Siempre por vos ojos! ¡Ozocan, Chayauli! ¿Dónde está la gente de Empresa Central Irlandino? ¡Para Adolfo, Pócar, para Miguel Mayua, para Gringo, para Chuzo! ¡Más y más a la ser! ¡Chomás Internacional! ¡Recobriendo a nivel nacional! ¡Foto en Perú! ¡Para mis amigos de Chanky! ¡La empresa Hermosa Perú! ¡Williams, Pablo, Duarte y Pedro Areche! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué tal, primicia! ¡Qué tal, éxito! ¡2016! ¡2016!